Es que nadie da nada tío, normal que nadie muera Es verdad, es verdad, cuando es que nos llamaron y nos dijeron Eh, foto graciosa de grupo, no se que Y... Y dijimos, vamos a coger al espudio, en plan, ¿sabes? Porque, bueno Había que hacer la gracia Y bueno, nos miramos entre nosotros y dijimos, uy, capaz que no Y pues me cogieron a mí, que era el que me diera menos, ya está Pero la idea principal era coger al espudio Una pena Que por cierto, ahora que me he acordado La de, la, la foto que subió el circo es En el sitio ese Eh... Kio Se ha dado Waffle House el sitio ese, ¿vale? No he probado una comida más buena en mi vida, tío Hostia puta, tío, vaya a manjar El bocadillo O sea, era como un sándwich De jamón O sea, de bacon, perdón Con... Con... Con queso Y un pollo con una salsa especial Tío Vaya puto manjar, tío ¿Cómo entró eso a las 4 de la mañana? ¿Cómo entró eso, cabrón? Mira, el Mike 2 ha abusado Sí ¿Qué tal si te vas a hacer el puto blanco con tu puta madre? ¿Qué dice Danilo? Vamos al tío ¿Vamos a echar unos rankers o qué? Hostia, muchísimas gracias, eh Ya, ya, ya me he acordado del EU treatment Ah, no, que estás con... Se me ha olvidado Se me ha olvidado que estás con Charlor Bueno Para rankers, ¿no? ¿Dani o qué? Vamos mañana Ahora Bajate dos Oh, un boc bien 6 y con esos 26 Y vale, esta noche nada Por la noche no Por la noche no Que voy a estar tirado en la cama Lo que dure el streaming Voy a estar dándole Que estoy hecho una mierda Yo, Alejandro, bien sexy Un chaval por los 3 meses, brother ¿Cómo va todo? Me... Por cierto Hubo un chaval que me pidió una foto, tío Y le... Y le... Y me dice Gran... Soy tu fan No sé, no sé cuánto Y... Y me dice el Shinto ¿Es seguro que está baneado en tu streaming? Y le digo ¿Cuál es tu...? ¿Cuál es tu...? Tu idea de Twitch? Y me dice No, no, sí, sí Estoy baneado en tu streaming No sé qué La pregunta es ¿Cómo cojones Sabía este pavo Que estaba baneado de mi streaming, tú? Mierda Quería ver si me da tiempo a tirarle El 1 Era arte de mi Entre 1500 Ese mismo era, sí Jajaja Tu torre derecha está bajo ataque Los enemigos han vuelto a la base ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? енemy ultimate down Okay Okay, let's get ¿Qué pasa? Take left lane ¡Suscríbete al canal! 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 Yo, Unich, muchas gracias a mi loco por esos 32 Mucho jet lag Que va, que va Ninguno Simplemente me traje una enfermedad nueva Que no sabía nadie que coño era Y he tenido que estar ahí Durmiendo 12 horas al día Porque estaba hecho una mierda Me dolía todo, me dolía los músculos Y todo, no podía hacer nada Si no hubiera streameado el mismo día O sea Yo, un super bien sexy con esos 21 Muchas gracias a mi loco Me quedé con ganas de ver a todos baneados Ya Y jugar con Tuna Ya con Timeline ¡Uuuh! ¡Qué pintaza! ¡Uuuh! Era, tío No, no, la verdad es que sí Lo que tendríamos que haber hecho Era Pillar first pick Lo que pasa es que de Sonic Quería ser con pick Y además eso Eso no sé Es muy complicado verlo en el momento Si no Si no tienes a alguien que te diga Esto por cojones, ¿sabes? Porque te pones ahí Que si Que si sí Que si no Al principio era que sí Logra que no O sea Es complicado Es complicado verlo en el momento Aquello pedazo de virgen Que ya me has cargado el stack de la cloak Tío Más quieres El sillón de casa es muy fácil verlo Estando ahí otra vaina El problema no es Desde el sillón de casa verlo El problema es que era jugar Desde allí era asqueroso Anda que no hubiera A ver, no te iba a decir Que hubiera preferido jugar con ping Pero Más o menos, ¿eh? Así estaba el nivel Así estaba el nivel, señores ¿Cuánto ganaste en chones peruanos? Eh... No tengo ni puta idea, Miguel No sabía ni que ganábamos dinero La verdad Luego nos dijeron que habíamos ganado bastante Bueno, bastante Bastante más De lo que me esperaba que Íbamos a ganar Pero es que No sé exactamente cuánto es No nos han pagado todavía Y... Y eso, o sea, no Sin más Fue en plan Ah, que hemos ganado dinero Genial Y yo Ese coño, tío Ni lo van a hacer Te imaginas que yo ¿Viste entusiasmo de los demás pro players con Smash 2? Sí, todos Las camisetas eran un poco simples Eran feísimas, tío Había gente con camisetas negras que estaban mucho más guapas Y no entiendo por qué cojones A nosotros no nos hicieron una de esas No entiendo O sea, nuestra camiseta era horrible Pero bueno Ok Tampoco me importa mucho, la verdad Joder, que pesado, tío Ni a limpiar a Waze todavía Loquete, ¿qué estás haciendo? Joder, ¿la gorra cuál? ¿Esta? Soy yo con una peluca De payaso ¡Vamos! ¿Qué es? Me meteré ahora en Mike 2 O esperar a que haya más dioses disponibles Va a haber 0 dioses Y 0 personas con las que jugar Y yo ya voy a tener 40 horas ese juego Ya te lo digo yo El Fedarian Yus en estos dos días Sí, los cojones No va a salir el nuevo Yaus Y yo voy a estar jugando a esta puta mierda que hay aquí Los cojones Tío, no veas si eres pesado, loco Se gasta bici todo, Guillo Pero estáis fatal de la cabeza, tío Pero fatal de la cabeza, hermano Eh, ¿qué iba ahora, tío? A ver, Bainy Bájate dos tonitos Yo, David, muchas gracias por los 104, brother Muchas gracias por el Prime, tío 來到 elatto de la cabeza, ¿qué daño? Estáis fatal de ir a la cabeza, bien Estáis fatal de ir a la cabeza No quiero, no quiero Quaers в la cabeza Tenos Tienos Porque coño Sigo sin tener el El boypack, tío De su acne ¿Puedo hacer el mismo nivel o mejor antes que el ban? No Aparte de que estaba súper incómodo Ni de coña No jugué ni mejor que en el estudio Yo, Adri Muchas gracias, mi loco, por esos tres, tío No sé si es que tiene el mismo nivel aún No lo voy a tener Por eso estoy tan Por eso estoy tan Con tanta ganas de que empiece en Mike 2 Porque va a ser como un Borrón y cuenta nueva prácticamente, ¿sabes? No lo voy a tener, brother Si no lo he tenido durante todo ese año Ya, ¿para qué coño lo voy a tener? O sea, en plan, ya me da exactamente igual Si ya no es más competitivo de nada Pero... ¿Qué? Yo, Leonel Muchas gracias, loco, por esos tres, tío Muchas gracias, mi loco Quadra kill Feel the cold steel of my blade Y de jungla premium Eso parece O sea, el último mundial de Mike 1 Sí Tengo un puto Ares Que me está siguiendo por dos lados Con la... Con la mierda esta del speedhack Y se va moviendo por toda la... ¿La habéis visto? Cómo se va moviendo por la torre, tío La última te limpia las cadenas Nada, este personaje es una mierda Pero bueno Esta partida huele a partida de 40 minutos Así que... Puedo diversar bien con el Susan y tal Tengo una afra además Voy a farmear el 20 para el axe Y ya está Venta más el erosion No Aplicar binding con qué Con la ulti Con el uno Con el tres Con la otra ulti Pichada Como que con qué Qué bien Tengo un puto fire Oye 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 ¿Qué pasa, Chris? Mueres antes Qué va, tío Además, creo que esto dais las mismas o igual mejores que están ¿No? Que esto 35, 35 200 Esto te da 100 de vida menos Pero 10 pro más ¿Qué pasa, chatea? ¿Qué pasa, Chatea? ¿Qué pasa, Chatea? ¿Qué pasa, Chatea? ¿De dónde ha salido este tío, por favor? ¿De dónde ha salido mi babayaga? ¿De dónde ha salido mi babayaga? Voy a hacerme un Spirit Road de último, pero quiero el... La mierda esa, porque está muy bien, muy bulky también Yo, Uta, queda. Muchas gracias por los tres, brother Va a ser que no Para mareada, símbolo de mareo, corazón brillante ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Con mí, o... ¿Con qué? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡En serio! ¿En serio? ¡Ey! ¡No! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Es que yo me quedo calvo, tío! ¡Yo, Broken! ¡Joder, tío! Muchas gracias a mi loco por el Prime, tío Me voy ¿No te pareció raro que hayas jugado a la Tsukuyama y la SWC? ¡Fíjate que no! ¡Salsalager, tío! Yo dije que era una mierda Y así es ¡Mohón! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! No tienes amigos, tío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Unos cuantos! ¿Qué tal? No sé qué, no sé cuánto. Pensaba que eso no estaba al combat. ¡Cero, amigo! ¡Cero, cero, 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 cero! Tío, ¿cómo es posible, tío? Que nadie esté muriendo, tío. Con el puto setup que estoy metiendo y encima se han hecho un fire cuando estaba el gachi solo pegándole. ¡Oh, qué raro! ¿Tenía que trabajar en el wallboard del frente ese día? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, vale! Entendible, pues. ¡Echo al junkie de la entrada! ¡No te vi, Miguel! ¡No te vi, tío! Es que nadie da nada, tío. ¡Normal que nadie muera! ¡Qué rico game, la verdad! No ha sido el más limpio, pero vamos. Ha estado interesante, ¿no? Eh... Uf, pensaba que ganabas, tío. Ahí ya. Yo, Megasun, muchas gracias por los siete, bro. Muchas gracias por el Prime. Sí, a ver, no te preocupes. ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a este? Y un saludo a Comba cada vez que bajaba de escenario. No sabía en dónde estaba sentado ni nada. ¿Estaba en primera final de los casters? ¿En serio? Creo que ni lo vi. ¡No me fijé, bicha! ¡Qué buena ulti, tío! ¡Estaba muy IRL! Ya, te me he imaginado cuando he visto un clip del Combat ahí en el estudio. Nada, no lo vi. Lo siento, Combat, brother. No lo vi, no lo vi. No te vi, brother. Tío, esta gente... ¿Qué le pasa en la cabeza, tío? ¿Qué le pasa en la cabeza? No te vi, brother, no lo vi. ¡Hassis de la cabeza! ¡Valet aquí, eh! ¡Valet aquí! ¡No! ¡No! Tú imagínate ese de esa era, cabrón Vaya puta Hinteada del equipo, tú Vaya puta Hinteada le han metido, cabrón Buen game, buen game, buen game A ver los daños Está cooking yo, eh